Bueno, estamos en la recta final del programa y tenemos invitado presencial, el único del día. El único presencial del día porque hoy estuvimos, una virtualidad tuvimos hoy terrible. Pasamos por todo. Ese lo estoy tocando. Zoom, 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 zoom. No, no, ahí pasamos, telefónica, zoom y ahora presencial. Y ahora presencial, Dios y la mía. Ah, tenés razón, zoom y zoom. Claro, zoom y zoom, tuvimos dos, ¿sabés qué? Bueno, y decí que otra nota no estuvo porque hoy estaba dando clases. Si no, más zoom. Si no, iba a ser un zoom más. Menos mal que dijo, no puedo ser dando clases. Bueno, vaya a seguir dando clases, pero no podemos. Ahora, este chico que vino ahora acá, no hace dos días que está tocando. Este chico que vino acá ya hace un montón de tiempo y de hecho se viene el cumpleaños de estos chiquitos. Yo hablo como chiquitos como si fueran todos criaturas en un cumpleañito. O que tengan, o podrían tener chiquitos, podrían tener 18, 19, pero no tienen 18, 19. Sí, más o menos, sí, porque tienen, ahora podemos decir la edad de la banda y con eso es la edad de la persona. ¿Cómo sería? Por ejemplo, banda, ¿más cuánto sería? La banda. La edad de la banda, ¿más cuánto? Más 15 siempre. Más 15, vos decís que como que todos arrancan a los 15 años. Sí, se arranca ahí. Bueno, nosotros vamos a decir eso. Tío mío tocaba la verdulera y arrancó a tocar a los 40 y todavía no aprendió. Toca como la cola, pero tiene 80 casi. Pero bueno, ponele, la vida tiene esas cosas. Ahora, en cualquier momento te va a llegar una tarjetita de invitación que dice te invito a mi fiestita que se va a realizar tal día, a tal hora, en tal lugar. Capaz que ya sabemos todo, capaz que no. Vamos a ver qué pasa acá. Tenemos nada más ni nada menos hoy que con nosotros a Seba Misterio. Gracias. ¿Cómo estás, Seba? Bien, bien, muy bien. Bien. Sí, bueno, contanos cuánto cumple la banda. Y estamos cumpliendo 10 años de banda. 10 más 15, se saque la cuenta. Entonces Seba tiene 25. 25 años tiene. Tuvimos un par de bandas antes, así que esa cifra es mentirosa. Bueno. Hay que agregarle 15 por cada banda, entonces. 15 por cada banda es una banda. Así que sí, estamos festejando los 10 años, empezando a festejar y preparando todo para el 3 de diciembre. Viste que venía acá a jugar el truco con todo vino. ¿Hay lugar también? Sí, Espacio Vox, en Colón 550. Así que nada, les va a llegar la invitación, como dijiste. Muy bien, muy bien. Obviamente. Te invito a mis fiestitas hermosas. A todos para la fiestita que estamos preparando para el 3 de diciembre, la verdad que con muchas ganas, con todo el merchandising que se pueda. Estamos preparando todo con disco nuevo, así que a punto de salir, Historias de Redención, que estábamos escuchando el tema, el latido, que fue el primer corte del disco. Y nada, a punto. ¿Ese fue el de los dibujitos? No, el de los dibujitos es Historias de Redención. Ah, ok. Ese es el que da nombre al disco. Está buenísimo el video, la verdad está muy bueno. Sí, lo hizo un amigo, Il Heavy, así su sobrenombre, de Buenos Aires. La verdad que quedó bueno el resultado. Sí, sí, la verdad que está muy bueno. Si le podés ponerlo de fondo ahí, como para mirarlo un poquito. Bueno, 10 años, no es poco. No, no es poco. La verdad que la primera vez, porque yo era de esos que iban de banda en banda, pololando, y hasta que dije un día que quería hacer una banda que dure. Eso, viste, cuando vas creciendo, vas como prostibuleándose por las bandas. Prostituyéndose, sería. Prostituyéndose por el rock, hasta que encuentras una pareja estable. Esto es como la vida misma. Prostibuleando. Prostibuleando. Igual está buena la palabra. Es un invento que acabo, lo voy a patentar después. Sí, yo creo que pasa eso. Realmente pasa mucho de estar tocando. Vos tenés un par ahí, el Marquejiani es un prostituto del rock. Es el verdadero prostituto. Prostituto de la música, porque ya ni siquiera es del rock. Claro, es de la música. Es prostituto de la música. Multintrometista. Pua, mierda. Está metido en todo lado. La vez pasada cuando vino le digo, lo único que te falta tocar es un Teremir. Tengo uno. Me dice, no la mierda. Pero es verdad. Tal cual. Toca todo el hijo de puta. Bueno, pero es así la vida de los locos que le hablan por ahí. Y bueno, y como este loquito que han dado en varios lugares hasta llegar a esto, que ahora ya hace 10 años un montón. Sí, para mí es todo un logro haber llegado a 10 años porque no es fácil, viste, más siendo una banda under. Se va siempre la misma formación? No, fue variando porque viste que no es fácil tener una misma formación porque, bueno, van pasando los años. Van pasando, sí, sí, sí. No es una banda que se solvente solamente de la música, así que se van cambiando, se va renovando también. Hay veces que nadie se fue por algún problema ni nada, simplemente porque por ahí quiere ir por otros rumbos o se cansan, viste. Porque esto lleva, hay que ir tirando siempre del carro y a veces es difícil. No, aparte coincidir con 4, 3, 4, 5 personas es complicadísimo, ensayar, familia, trabajo. Y a veces es verdad eso que por ahí hay tiempos y tiempos, hay tiempos que por ahí para cualquier banda, es buenísimo, está como allá arriba de golpe. Hay tiempos que no estás creativamente haciendo nada, entonces estás como más tranqui y todo eso es como una pareja que entonces tenés que ir llevándola. O sea, che, vamos a hacer esta cosa y no sé, bueno, chau, nos vemos, chau, amigo. Viene otro, la familia siempre está ahí, a fútbol igual. Sí, sí, sí. Igual para los 10 años van a estar todos, los exes y los nuevos. Va a haber, sí, va a haber un popurrí de todos los que, porque como dije, nadie se fue mal de la banda, siguen siendo todos parte de la banda porque todos le aportaron un granito de arena a la banda desde que arrancó. Así que se van a subir a tocar algún temita, algo. Sí, se van a subir, algo vamos a hacer. Ya, está bueno. Con todos los... Qué bueno eso que decís, porque es verdad, todos los exes han sido parte de la historia también de la banda y está bueno, como vos decís, de invitarlos, de que sean parte también de la fiesta. Claro. Es como cuando invitás a esos tíos que son de Villaíri y de algún lado que decís, pero que pusieron unos pesos para la fiesta también. Entonces, o no, en este caso, y aparte, o no, te reís porque sabés que es verdad. Te ríes. Sí, bueno, 3 de diciembre, falta un poco, pero... Lo queremos ir armando con tiempo para hacerlo bien. Claro, ni hablar, ni hablar. Queremos meterle todo el chimichurri posible para que... Igual, te digo, a donde arranca septiembre, empiezan los días lindos cuando cerraste un poquito los ojos, estás en diciembre, ¿eh? Sí, 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 así que... Por eso, no, ya, te digo, la pre-venta de entradas va a salir en un par de semanas, o si no, la semana que viene, la otra, ya empezamos, arrancamos con la publicidad y todo, porque queremos hacerlo bien y con tiempo y que, bueno, que sea una linda fecha. Ni hablar, ni hablar. Está bueno eso de largarlo de temprano, porque por ahí la gente dice, ese día... Porque después hay un montón de cosas, le ha pasado un montón de gente que por ahí dicen, ah, vamos a ir más sobre la fecha. Y después resulta que ya vienen otros, otras cosas, dicen, oh, yo compré la entrada para... En cambio, sí está bueno, y comprometés unos cuantos, una pre-ventita, che, vamos a estar tal día, ah, en total es en diciembre, está rebueno y ya, chao, está dentro. Aparte te asegurás, ponés, la compras ahora, si después sube, sube. Y la idea es que suba. Claro, ahora la van a comprar más barata y va a haber ofertas para, qué sé yo, remeras más entradas, gorra más entradas, o CD más entradas, viste, vamos a alargar todas unas promociones como para que la gente se entusiasme y compre. Para ayudarnos, es todo para ayudar a que el show salga. Prosperes, ni hablar, obviamente, obviamente. Y la banda también, ¿no? No, ni hablar. Che, ¿querés escuchar algo? Bueno. Yo sí, yo estoy a la espera. Sí, yo siempre. Bueno, vamos a hacer un temita, se llama Hoy quiero hacerte olvidar, de la primera época de la banda. Vamos. Hoy quiero hacerte olvidar, hoy quiero hacerte olvidar, de todas las heridas, por las que estás perdida. Hoy quiero hacerte olvidar, hoy quiero hacerte olvidar. Hoy quiero hacerte olvidar, hoy quiero hacerte olvidar, de todas las heridas, por 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 Confía en mí, sé que no es fácil salir de ahí, de aquel lugar seguro donde los corazones rotos siguen sangrando. Hoy quiero hacerte olvidar, hoy quiero hacerte olvidar de todas las heridas por las que estás perdida. Sé que tu alma me desconfía, no quiere volver a sufrir, juntos busquemos una salida, no quiero vivir sin ti. Ven aquí, confía en mí, sé que no es fácil salir de ahí, de aquel lugar seguro donde los corazones rotos siguen sangrando. Hoy quiero hacerte olvidar, hoy quiero hacerte olvidar de todas las heridas por las que estás perdida. Hoy quiero hacerte olvidar, hoy quiero hacerte olvidar. ¿Es la primera época de la banda? Sí, sí, esto fue lo primero que grabamos como banda. Bueno, un poco fue animarme a hacer temas propios porque venía de muchas bandas que hacían versiones o covers. y fueron los primeros temas, así que fueron saliendo y que grabé en un EP que se llamó Apostando al Perdedor en el 2012, junio del 2012. Diez anitos clavados. Qué bueno, y este es un temazo. Está bueno, está muy tío. Un caballo también de batalla, trayéndolo desde aquella época. Claro, sí, sí. O no. Sí, sí, es una fija de que siempre tocamos. Ese siempre tiene que estar. Seba, ¿y quién es la banda titular del día de hoy? Y hoy está Rodrigo Fernández en La Batería, Diego Vincet en Primera Viola y César Maina en Bajo, Coros, Arreglos y de Tutti un Poqui. Le mandamos un saludo al resto de la banda también, que bueno, son parte. Qué asco esto, ¿eh? ¿Qué estás tomando? Y estoy tomando té con dos saquitos re viejos para ahorrar, hay que ahorrar. Y nada, está medio feo el té, digo, que está... Quería decirlo, nada, me salió del alma. Está horrible y está viejo, estoy con dos saquitos viejos. Le mandamos saludos al chacha que ya viene noche alucinante en unos minutos. Ya está por cegar. ¿Soy el del miércoles pasado o el de abajo? Hijo de puta. ¿En serio? ¿Vos te cagás de risa? Una del miércoles pasó y otra del de hoy. Yo no trajé té hoy, me olvidé de trajerte. Mirá, tres té. ¡Tres hay! Mirá, hay tres. Es un asco eso. Mirá, de verdad. Mirá. No, no, no. Y hay que ahorrar. Ay, malfijado. Hay que ahorrar para... Está difícil. Está difícil la cosa. Sí, pero... No puede ver. Pero coso. Y sí, porque hay que comprar entradas, coso, uno después quiere salir de joda. Y se le joda y bueno, hay que ahorrar. Estás hablando en el té. Sí, en el algo hay que economizar. Mirá, le estoy dando sin asco. Hay tres saquitos. Uno, mirá el nuevo y mirá los viejos. Hay uno que son re viejos. Saco viejo. Bueno. Es una canción. Saco viejo. Próximo hit. Estoy queriéndote. Con un saco viejo. Vamos a mandarle saludos al señor Lucas Castillo. ¿Te parece? Sí, todos mandémosle saludos a Lucas Castillo. Saludos a Lucas Castillo. Saludos a Lucas Castillo. Porque me ponen chididi sin chichi. Viste así. ¿Qué dice? Chididi sin chichi. Es tan tóxico como sabemos quién. ¿Quién? Mirá, Mirá Diego saltó sola. Saltó, le encantó. Bueno, escuchame, Seba. Ahora, igualmente, ¿ustedes cuánto material tienen en total? Desde que arrancaron. Y entre EPs y discos, ahora vamos a editar el quinto. Entre tres EPs y dos discos de larga duración. Y ahora... Perdón. Sí, dos EPs, dos larga duración y ahora viene el tercero. Que ahora viene. Larga duración, que antiguo, ¿no? Sí, pero se dice así, el EP. Si es EP, el otro es LP, long play. Sí, sí. Darga duración. Es como decir AMPM, ante el mediodía, pasado el mediodía. ACDC, alta corriente, pasado la corriente. Después de la corriente. Es así, así hablamos los jóvenes. ¿No? Los teenagers. Los teenagers. De la generación Z, dale. Somos nosotros. Estamos acá. Hola. Bienvenido. Sí, generación Z. Bienvenido. Bueno, pero para todos estos discos, ¿van a estar físicamente para ahora, por ejemplo, con las entradas? Sí, sí, sí. Como estos para vender. A ver, de lo más viejo quedan, creo que nada. Quedan uno o dos para vender, así nada. Pero de lo nuevo, de los últimos EPs, sí queda para vender. Va a haber. Y ahora el 20 de agosto, que se viene una fechaza. Claro, eso también. ¿A dónde? ¿Ahora van a tocar? Ahora sí. En Espacio Box también. Catarro Vandálico viene una banda. Ah, ¿tocan con Catarro? Sí, una banda que es insigne de lo que es el punk melódico, si se quiere. O que es una gran influencia para Los Misterios también. Va a estar tocando el 20 de agosto, acá en Espacio Box, con Mala Sangre también y Los Misterios. Y ustedes ahí van a aprovechar y hacerse unos pesos también con el hecho de vender algo del Merchant. Vamos a llevar también para quien quiera. Igual antes vamos a tirar la promo, porque por ahí, viste, hoy en día se vende más por redes que por... Sí, sí, adán, adán. Porque por ahí la gente va, viste, y lleva lo justo como para tomarse unos traguitos. Sí, pero a veces está bueno decirlo. Decir las redes, decir las redes, así la gente... Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter como Los Misterios. Los Misterios, perfecto. En Twitter como Los Misterios, ok. Así que, bueno, ahí quien quiera comunicarse con nosotros o darle Me Gusta. En YouTube también estamos con Los Misterios, que tenemos un par de videos ahí para quien quiera ver. Vean el de los dibujitos que está re lindo y está bueno el tema. Está bueno el tema, eh. Ese es el disco que se viene ahora. A fin de mes calculo que ya sale. Perfecto. Así que vamos a estar ahí. Otra canción, otra canción, otra canción. Bueno, vamos con un tema que se llama Estos Tiempos. Vas huyendo del desorden que provoca estos tiempos. Y en tu mundo encontrarás sustento. Las heridas machacan y no dejan desierto sin quemar. Desafiando a la ansiedad. Desafiando a la ansiedad, será precio a pagar. Por esta vida que ya los puentes se incendiaron. Las aristas del dolor sentenciaron soledades sin valor. Desafiando a la ansiedad. Nadie arriesga si no gana, presa fácil o depredador. Síntomas de lo vivido. Desafiando a la ansiedad. 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 Te das cuenta de que ya los puentes se incendiaron Las aristas del dolor sentenciaron soledades sin valor Nadie arriesga si no gana presa fácil o depredador Síntomas de lo vivido Vas huyendo del desorden que proponen tus miedos ¿Este es el disco nuevo? No, este es el de un libro anterior Estamos llegando al disco nuevo Antes de que termine hoy el programa vamos a llegar al último disco Igualmente presa fácil o depredador Escuchaste la letra, ¿no? Eso es lo bueno de cuando uno tiene al artista al lado ¿Por qué no lo ves chiquito como cuando vas a un show que lo ves como un Playmobil? Lo ves acá en 3D, está re bueno Y canta para vos, toca ahí para vosotros Y vos escuchás todo lo que dice, está re bueno Lo bueno de estar acá en la radio es eso, el concierto privado El concierto, claro, que es solamente... Después sale para la gente, para todos los demás Pero a uno es como que, ¡guau! Está bueno Se está tocando para nosotros, es hermoso eso, es re lindo Contame una cosa, ahora Para este show que viene, que decíamos Bueno, van a tratar de vender todo lo que sea Pero ahí ya también lanzan, después de este show, la fecha del 3 de diciembre Sí, sí, sí Solo están esperando el 20, que pase Ya tenemos casi todo preparado como para empezar después del 20 Haz pleno con... Ya no queda nada, nueve días Sí No, menos ¿Qué día es hoy? Hoy es 10 Sí, nueve días, nueve días Bien, nueve días ya arranca todo Pasa el tiempo Sí, pasa rápido, por eso tenemos, viste Son muchas cosas como para, viste, que ya venimos trabajando Pero que quedan todavía por trabajar Y cuando te querés pagar cuentas ya estás ahí No, sí, 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 ni hablar Y eso de las fechas cuando vienen a largo plazo Por ejemplo, cuando decían que venía Catarro Vandálico hace como dos meses A veces, va a venir Catarro en agosto Estamos en marzo Ustedes, falta una gocha Y cuando querés acordar un día decís Che, está faltando, ya entramos en agosto Nada, nada Vamos miércoles Y bueno, nada, pero buenísimo el hecho este de saber también que Por ahí ustedes están en ese show Que hay un montón de gente por ahí que hacía un montón que no podía disfrutar de todo esto La pandemia tenía todo en cana Ahora es como que esto es una locura hermosa Volver otra vez al contacto con la gente Y demás De hecho ustedes ya vienen ya tocando Sí, por suerte venimos tocando Desde que arrancó, digamos, lo que se llamaba, viste Cuando volvimos a la media normalidad Sí, media normalidad Que se tocaba al aire libre, viste Que por ahí no se podía Hemos enganchado fechas por ahí al aire libre Y bueno, la verdad que ya se puede Normal, digamos Estamos tocando cada dos meses Ponerle una cosa así Bien, es un buen ritmo Sí, como para, viste Preparar bien las cosas Seba, ya nos tenemos que ir despidiendo ¿Vamos con un temita final? Bueno, ¿quieres? Sí, pero claro ¿Cómo nos vamos a querer? Tenemos acá, es como Y ya nos despedimos con él ¿Cómo se llama? Con Seba El tema Nos despedimos y después volvemos Y nos vamos con él Ah, nos volvemos a despedir Doble despedida Bueno, vamos con Historia de redención Amaneciendo está en la ciudad Con historias que contaré Y que si observas bien Y que si observas bien te enseñará Historias de violencia, de pasión De drogas, muerte y de amor Yacen en las sombras de hormigón Si sos de creer que este mundo gira contra tuyo Has de recorrer las historias que aún vuelven a empezar Son historias de redención Que quebraron los estigmas que han cargado Son historias de superación Liberando paso a paso Liberando paso a paso el pasado Difícil es sacarse Esas voces que oyes en tu mente Y que marcaron tu persona Con prejuicios de otra gente Con prejuicios de otra gente Vamos cargándonos de frustración Si no conformas a tu alrededor Sus expectativas que no caigan sobre vos Son historias de redención Son historias de redención Que quebraron los estigmas que han cargado Son historias de superación Liberando paso a paso el pasado Antes que nada le quiero mandar un saludo a Clary Fernández Una grosa Una grosa que es la que genera todo esto Ah, perfecto, le mandamos saludos entonces Y si, porque uno por ahí habla con la prensa Se maneja un poco mejor Con un montón de cosas Que a veces el músico Está bueno que lo solucione alguien como Clary Que te soluciona todo No hice más que decir Hola, si, ya te mando todo Y dije, fuá Copadísimo, gracias Clary Yo le quiero mandar saludos a los chicos de la Funky Monkey Que el otro día me invitaron ahí al teatro Y estuvo bueno Estuvo con los chicos de Android Cerdo Así que la verdad Felicitaciones para ellos Y un saludo para Maxi y el Colo Sobre todo Que fueron los que se montaron todo al hombro Que era por una buena causa Que era todos por huma Así que Buenísimo Buenísimo Sebas, te agradecemos que hayas venido Bueno, muchas gracias por la invitación La verdad que Volvés antes del 3 de diciembre, obvio Sí, obvio Obvio Ya vengo con la tarjetita Con la tarjetita de feliz cumpleaños Bueno, le agradecemos a todos los que están del otro lado A Cristian Jiménez A Day Redolfi A Alex Que se go Alex, ¿cómo te bancamos? Alexis Diz Alexis Diz Bueno Y gracias por todo Esto fue Congo Belga Nos vemos el miércoles que viene a las 19 horas Ah, nos vamos con masacre y tanto amor Me había olvidado de eso ¡Suscríbete al canal!